En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos observando cómo en el capítulo tercero de San Juan, las palabras adquieren su relieve y su sentido, muchas veces a través de oposiciones. Es uno de los recursos que utiliza el evangelista San Juan. O posiciones, o contrastes, o tensiones dialécticas. Así, por ejemplo, encontramos la relación complementaria entre maestro y discípulo. Nicodemo llega con ínfulas de maestro. Y de alguna manera parece que quiere ser condescendiente con Cristo o abrir por lo menos un espacio de benevolencia, de comprensión. Pero Cristo no está para muchas diplomacias. Entonces, entra otra, otra contraposición. La formalidad y la diplomacia de Nicodemo frente al lenguaje directo y la denuncia de Cristo. Y es verdaderamente una denuncia, porque luego encontramos, más adelante en el texto encontramos, que Cristo habla de nosotros y vosotros. Es decir, esa distancia que le separa con Nicodemo no es simplemente una distancia de estudios, ni es una distancia de edad, es algo más profundo. Aparece hacia el final de lo que comentábamos en la sesión anterior. Cristo dice, nosotros hablamos de lo que sabemos, hablamos de lo que hemos visto. Cristo es un conocimiento que brota de la experiencia. No es una simple repetición de palabras. No es un enjambre, una telaraña de palabras, lo que nosotros tenemos. Dice Cristo. Y efectivamente, lo que Él tiene es una experiencia. Ahora, al utilizar la palabra nosotros, de algún modo Él se pone en el mismo nivel de sus propios discípulos. Esos discípulos, después van a decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, acerca de la palabra de vida. O sea que Cristo es la fuente de la experiencia para los discípulos, pero entonces queda como pregunta, ¿cuál es la fuente de la experiencia para el mismo Cristo? ¿De dónde viene su propio conocimiento? Y la única respuesta posible, la encontramos en el capítulo primero de San Juan, en el versículo 18. Ahí donde leemos, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué impresión? A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces la experiencia que tiene Cristo es la experiencia de la vida del Padre y esa experiencia es la que Él transmite. La experiencia que tiene el discípulo de Cristo es la experiencia de la vida de Cristo y esa es la experiencia que el discípulo transmite. Bueno, hasta ahí vamos, en este recorrido por ese capítulo tercero, y es tiempo de avanzar un poco más en los mismos versículos. Dice el Señor Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Aquí aparece claramente la denuncia de la que hablábamos desde el principio. Nicodemo viene con esa melocería, sabemos que eres maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, pero detrás de esa capa de azúcar, lo que hay es un rechazo. En este pasaje, lo mismo que en otros de San Juan, aparece claramente cómo Jesús ve a través de las apariencias. La apariencia de Nicodemo era el aspecto de un hombre amable, de un hombre cordial. Uno con el que se puede tratar y se puede hablar, pero detrás de esa amabilidad hay un rechazo. Ese rechazo es el que Cristo denuncia en el versículo 11 de este capítulo 3. Vosotros no aceptáis nuestro testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no se acepta ese testimonio? Revisemos un poco las palabras que hemos puesto en el tablero. Estas oposiciones, estos contrastes. nos damos cuenta muy pronto que de lo que está escrito en el tablero hay sobre todo una pareja que es la que parece explicar esto. no es por ser maestros y discípulos, no es por un problema de educación, no es por el lugar donde uno se encuentra en la vida, no tiene que ver con lo del ver y el entrar, tiene que ver con estas dos oposiciones que están al final. Lo posible y lo imposible, la carne y el espíritu. El problema está ahí. ¿Por qué no rechaza? ¿Por qué no acepta, perdón, el testimonio? ¿Por qué no aceptan el testimonio? ¿Por qué lo rechazan? El problema está ahí. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. La sola carne encuentra imposible aceptar algo que le robe su seguridad, que le robe su comodidad, que le robe su placer. La carne encuentra imposible matarse a sí misma, crucificarse. La carne no logra superarse a sí misma, queda encarcelada en sí misma. Una vez más, carne no es simplemente cuerpo, ni tiene que ver únicamente con sexo, aunque sí. Carne es nuestra condición humana que por ser tan necesitada busca, busca qué? Busca protección, busca sentirse fuerte, busca sentirse cómoda, busca sentirse a gusto. entonces, este capítulo nos está contando también cuál es la gran resistencia al Evangelio. La gran resistencia al Evangelio entonces, ¿qué es? El hecho de que uno se siente a gusto y se siente cómodo y uno se siente seguro, yo creo que podemos tomar esas tres, por lo menos esas tres palabras y entonces ya aplicarlas uno a su propia vida. Dejemos un poco tranquilo al viejo Nicodemo y preguntémonos nosotros cuáles son aquellas cosas en las que nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, nos sentimos a gusto, porque probablemente esas cosas son las que nos aprisionan, esas cosas son las que nos apartan del vuelo del Espíritu, de la libertad del Espíritu. Esas cosas son las que necesitamos entonces dejar aparte para abrirnos a la novedad del Espíritu. Vosotros, dice Él, vosotros no aceptáis nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, el testimonio de Cristo va más allá de lo que ofrece la carne, supone salir de la seguridad en la que uno se encuentra, supone salir de la comodidad, supone experimentar desconcierto, quizás dolor. Entonces, uno, con la ayuda del Espíritu, uno tiene que identificar cuáles son esos rasgos de la propia vida que lo tienen a uno encarcelado. por ejemplo, dar el paso para perdonar es algo que la carne no quiere, la carne no quiere perdón, la carne no quiere perdonar. Para saber cómo obra la carne, una manera es ver cómo obran por ejemplo los animalitos, porque en ellos pues no hay espíritu. Uno se da cuenta que un perrito, por ejemplo, un gato, allí donde le han asustado, donde lo han castigado, donde lo han tratado mal, ahí ya no se mete. El miedo y el recuerdo del dolor paralizan. Entonces, cuando uno obra así, uno está obrando carnalmente. Yo mejor no me meto en esto porque seguramente me maltratan. Por eso la carne no entiende de perdón. La carne es incapaz de perdonar. ¿Yo para qué me voy a meter con esa persona que maltrata? Como un perrito, como un gatito al que le echaron agua caliente. Yo no, no me meto ahí. Esa es la carne. La carne quiere novedad, quiere sensación, quiere placer. Entonces, la carne no puede orar. No existe oración desde el punto de vista carnal, porque la oración siempre es travesía en el desierto. Muchas veces en la oración no se siente nada. Muchas veces en la oración viene la dificultad, viene la distracción, viene la prueba. La carne no quiere orar. la carne quiere distracción, movimiento, sensación, color, olor, textura, sonido, que suceda, que sucedan cosas, a ver, carnaval, que esto se mueva, que se mueva. La carne quiere carnaval, de hecho, carnaval, la palabra carnaval viene de carne. Y eso quiere la carne, carnaval. movimiento, sensación, color, espectáculo. La oración es otra cosa, la oración es búsqueda, paciente, silenciosa. Entonces, la carne no quiere orar. La carne quiere mantenerse en el ámbito de lo que comprende, de lo que está a la mano. El círculo de los que son conocidos y las experiencias que son conocidas, lo ya conocido, lo que ya es seguro. Muchas veces el espíritu nos lleva a la inseguridad. Es muy interesante el llamado que nos está haciendo el Papa Francisco, como hemos oído en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Una de las características es la iglesia en salida, dice él. La iglesia que sale. Y ese salir, cuál es. Para muchas personas ese salir podría significar el abandonar las estructuras, las instituciones, buscar la calle. Seguramente esa iglesia en salida es más que eso. la iglesia en salida tiene una razón para salir. Esa razón es la que le da el espíritu. Es decir, es ante todo la búsqueda de ese amor, de esa fidelidad, de esa cercanía, de esa gracia. no es el salir por salir. Entonces dice Cristo, no aceptáis nuestro testimonio. Observemos que en los evangelios hay una frase parecida del Señor. La gente prefiere el vino viejo. Dice no, este está bien, con esto hay. Abrirse al vino nuevo. Es difícil porque el que ha probado el vino viejo aplica aquello de mejor malo conocido que bueno por conocer. Ese es el lema de la carne. El lema de la carne es eso. Lo ya conocido ese es el lema de la carne. Lo ya conocido lo ya probado donde me siento seguro donde estoy a gusto donde yo tengo el control ese es el lema de la carne eso es lo que quiere la carne y por supuesto el que está en esa lógica escucha la palabra de Cristo y todo aquello que le pretende desestabilizar le resulta odioso entonces desestabiliza por ejemplo que Dios me diga que soy un pecador no pecador no uno que otro error que uno ha cometido pero pero pecador no es es interesante ver cómo se ha vuelto de carnal la mentalidad de nuestra gente de nuestros contemporáneos la gente no siente que está en pecado cuál pecado por qué pecado pecado por allá el que decapita el que viola el que secuestra pero yo no yo no tengo pecado ¿ve? pura mentalidad carnal a mí no me desestabilicen entonces yo no tengo pecado no hay grandes males en mi vida no hay grandes sueños en mi vida yo soy lo que soy me gusta lo que soy la paso bien con la gente que a mí me gusta y ellos la pasan bien conmigo y ya está cuál es el problema por qué se complican tanto esas religiones religiones intolerantes religiones complicadas que pereza esas religiones nada llevar una vida una vida tranquila no me meto con nadie nadie se mete conmigo no pasa nada cuál es el problema pura carne entonces no aceptáis nuestro testimonio dice Cristo esa persona no acepta no siente cuál pecado yo pecado de qué cuál será mi pecado yo no tengo ningún pecado convertirme convertirme de qué lamentablemente hay algunos sacerdotes y predicadores que caen en la trampa y entonces empiezan a predicar un evangelio del cual han quitado las palabras que resultan incómodas a la gente entonces quitan pecado conversión cruz sacrificio abnegación sangre eternidad santidad todas todas esas palabras que son el corazón del mensaje del espíritu todas esas palabras salen entonces el cristianismo que se vuelve un cristianismo esencialmente carnal en qué consiste es un cristianismo que se caracteriza o que se pretende justificar porque mejora esta tierra entonces hay que ver el espectáculo tan triste que presentan algunos predicadores y sacerdotes que parece que le hablaran al mundo contemporáneo de la siguiente manera mira yo no te voy a cambiar nada yo no voy a entrar a juzgarte yo no quiero que tú te sientas violentado yo no quiero que tú te sientas irrespetado yo no te voy a decir yo no te voy a criticar nada tranquilo tranquilo no te voy a cambiar nada no te voy a criticar nada no hay nada que yo tenga que denunciar de ti simplemente que hay unas cuantas tareas hay unos trabajos que se pueden hacer en esta tierra y entonces pues quizás tú quieras ayudar y verás que eso es muy simpático la vas a pasar bien vas a encontrar buenos amigos y nos vas a ayudar a luchar contra la pobreza nos vas a ayudar a luchar contra el hambre nos vas a ayudar a conseguirle agua potable a la gente nos vas a ayudar a disminuir los embarazos no deseados ves entonces es fascinante la vas a pasar bien vas a estar bien vas a estar a gusto muchísimo de la pastoral se hace de esa manera pura carne pura carne los elementos fundamentales del evangelio desaparecen la primera palabra que dice cristo en san marcos y en san mateo convertidos no 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 yo como le voy a decir eso a una persona yo le digo convertidos la persona se me asusta ay convertirme me toca convertirme entonces entonces que entonces no debo estar a gusto conmigo no no eso me desestabiliza he quedado completamente desconcertado como así que me convierto perdón perdón perdóneme perdóneme por favor no yo lo que quería decir lo que quería decir es únete a esta aventura la aventura de hacer algo bueno por la gente bueno tal vez esa me puede servir y ese se vuelve el cristianismo el cristianismo se vuelve eso se vuelve la aventura de hacer algo bueno por la gente se vuelve puro trabajo de promoción humana o se vuelve una exploración cerebral tipo nueva era entonces usted respire profundo como cuando se duerme la meditación pero sin dormirse respire profundo sosieguese concentre su mente en un solo punto descubra la luz que hay en ese punto recoja su mente sienta entonces se convierte en una serie de experiencias exóticas eso le encanta la carne las experiencias exóticas y entonces y después de eso que sigue después de eso usted levita pero yo soy gordo no importa la levitación también es para los gordos usted podrá levitar eso es pura eso es pura carnalidad la nueva era es pura carnalidad desde el punto de vista bíblico es pura carnalidad porque es eso experiencias exóticas y yo siento que me subo y después siento que bajo siento que doy la vuelta después siento que aterrizo siento que me levanto pues yo siento mucho pero todo eso es pura carne todo eso es pura carne no aceptáis nuestro testimonio entonces la gran resistencia la gran resistencia proviene de ahí carne por favor tener esto claro y aplicarlo a la propia vida carne que es aquellas cosas en las que trato de sentirme seguro y trato de no dar el paso yo estoy aquí hasta aquí llego y me devuelvo como el gato asustado como el perro al que le han pegado muchas veces hasta ahí llega y nada más que le muestren la chancleta ya está asustado y esos somos nosotros perritos asustados micos en huida gatos traumatizados pura carne la carne no puede orar la carne no puede perdonar la carne no puede reconocer su pecado la carne no puede buscar la santidad todo el lenguaje del evangelio queda bloqueado si la persona está encarcelada en lo que se llama carne que importante aclarar esto me parece a mi que importante dice Jesús si al deciros cosas de la tierra no creéis como vais a creer si os digo cosas del cielo entonces aparece otra que no la habíamos puesto esa toca escribirla la tierra y el cielo bueno la tierra que es la tierra es lo directamente accesible tierra aquí significa aquello a lo que yo puedo tener directamente acceso si al deciros cosas de la tierra no creéis como vais a creer si os digo cosas del cielo y entonces cuáles pueden ser esas cosas de la tierra y cuáles pueden ser esas cosas del cielo recordemos que el conocimiento del que se habla en este capítulo tercero el conocimiento que trae conversión el conocimiento que abre a una vida nueva es el conocimiento por experiencia entonces cuando Cristo habla aquí de las cosas de la tierra evidentemente se está refiriendo a aquellas experiencias de gracia de evangelio experiencias de vida nueva que se dan en la tierra es decir experiencias que son directamente accesibles y cuáles son entonces esas experiencias que es lo que uno encuentra en esta tierra pero que ya abre más allá de esta tierra pues resulta que eso si no lo explica el capítulo tercero de San Juan por lo menos en lo que hemos visto no aparece esa explicación pero pero si hay algo que aparece sugerido miren dice aquí nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el hijo del hombre y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga por él vida eterna entonces las cosas de la tierra son los signos y el signo por excelencia es el que ha bajado del cielo que es Cristo y el signo por excelencia de Cristo es ser levantado en la cruz la cruz está plantada en la tierra la cruz es el lugar de aquel que bajó del cielo la revelación sucede en la tierra la señal está en la tierra esa señal es directamente accesible lo que nos quiere decir el Señor aquí es que las cosas de la tierra son los signos los signos las famosas señales las señales del reino ya se trata de los milagros de los exorcismos del poder de la palabra las cosas de la tierra son los signos y las cosas del cielo entonces ¿cuáles son? pues los signos miran a los significados si no empiezas por aceptar los signos entonces ¿cómo llegas a los significados? los signos suceden en la tierra los signos son los milagros los signos son el poder de la palabra signo es la santidad la pureza la humildad la mansedumbre de Cristo y de aquellos que están en Cristo esos son los signos y están en la tierra esto se parece a lo que dice el deuteronomio cerca está la palabra no está al otro lado del mar para que tengas que decir quien irá allá a conseguirla la palabra está cerca de ti cerca de tus labios cerca de tu corazón en ese mismo tono habla Cristo aquí si no crees cuando hablamos de las cosas de la tierra las cosas de la tierra son los signos ¿le has prestado atención a los signos que Dios te ha dado? si no prestas atención a esos signos ¿cómo vas a llegar a los significados? ¿de qué vas a hablar? ¿cuál va a ser tu lenguaje del cielo? si el cielo siempre lo descubrimos como significado entonces ¿cómo vas a llegar al significado sin el signo? eso es lo que parece decirnos el Señor y aparece entonces una ley básica del Evangelio de Juan la fe se despierta por el signo y la fe conduce al significado la fe es la que permite ese ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios este ver y este entrar ahora entendemos que están marcados por la fe la fe es la que permite eso pero la fe no es un esfuerzo de tu mente ojo con esto la fe en San Juan y en realidad en toda la Biblia no es haga de cuenta haga de cuenta que Dios lo ama no descúbralo haga de cuenta que Dios perdona no vívalo descúbralo saboreelo puesto que nuestra condición es carnal la palabra se hizo carne nuestra condición es carnal entonces por primera vez pronunciamos esa palabra ese verso aquí la palabra se hizo carne es decir puesto que nosotros estamos encerrados encarcelados en una condición carnal y eso que significa que tratamos de mantenernos en nuestra zona de seguridad en nuestra zona de confort en lo que yo puedo controlar puesto que somos tan carnales Dios en su maravillosa bondad ha querido darnos a su hijo en carne mortal de manera que nuestra carne está en los signos y esos signos son los que despiertan la fe la fe es una respuesta la fe no es un esfuerzo nuestro el trabajo de la fe del que nos va a hablar el capítulo sexto de san juan no es un trabajo mental no es un trabajo de autosugestión la fe no es autosugestión por dios la fe no es autosugestión no es simplemente que yo piense que yo haga de cuenta y que yo bueno esto será que es así será pues no sé será no vea en san juan la fe está ligada a ver ver que ver los signos vea los signos vea vea lo que dios ha hecho por usted vea lo a partir a partir del ver del signo viene la fe y de ahí viene el significado es verdad que el cielo es inaccesible para nosotros es verdad que nosotros somos carne y somos tierra pero en la tierra y en la carne de nuestra vida dios ha dado señales vea esas señales ponga atención dicen en inglés pague atención parece tan gracioso eso pay attention pague con atención el signo cuando usted descubre el signo cuando usted le da atención al signo desde su condición carnal entonces viene la fe la fe le abre el significado la fe le permite ver la fe le permite entrar entonces estando abajo es así como se nace de lo alto porque ese es otro otra pareja que está ahí no la hemos escrito abajo arriba lo bajo lo alto entonces donde está lo alto pues lo alto es el cielo en este lenguaje lo alto es el cielo y como llego yo a lo alto a través de la fe y como llego a la fe por los signos todo va encajando dios ha dado signos el signo por excelencia es el mismo cristo y el signo por excelencia en la vida de cristo es cuando el ha sido levantado es decir su cruz el signo por excelencia es la cruz el signo es cristo y el signo en la vida de cristo es la cruz nadie ha subido al cielo tú no puedes llegar al significado Nicodemo no puedes tú pretendes hablar cosas de cielo tú pretendes ser maestro no se llega a los significados de esa manera hermano no se llega así al significado no se llega simplemente repitiendo palabrería al significado se llega a partir del signo y el signo por excelencia es como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre observa una cosa muy hermosa aquí a ver si logro yo de escribirla vamos a poner aquí la palabra bajo y vamos a poner aquí la palabra alto entonces lo bajo y lo alto lo bajo es la tierra ponemos aquí la letra T lo bajo es la tierra y lo alto es el cielo la letra C bueno nosotros estamos aquí en la tierra en nuestra condición carnal condición carnal que significa no es asunto de que cuerpo ni no es eso lo principal condición carnal es que uno vive buscando su seguridad uno vive buscando su comodidad y uno vive buscando su gente esa es la condición carnal uno vive buscando su seguridad su comodidad y su gente y ahí es donde uno se siente bien ahí es donde estoy bien eso es condición carnal entonces lo bajo es la tierra lo alto es el cielo pero ahora vamos escribiendo cosas resulta que en la tierra Dios nos da signos y resulta que esos signos me llevan a descubrir significados en lo bajo en la tierra Dios da el signo en mi realidad concreta donde a mi me encanta sentirme seguro a gusto y con mi gente me gusta buscar mi seguridad mi comodidad y mi gente eso es lo que a mi me gusta eso es carne pura carne Dios quiere llevarme más allá de eso como da signos que apuntan a un significado el versículo que estamos meditando dice de la siguiente manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre bueno esto es una cosa maravillosa porque resulta que cuando el hijo del hombre es levantado es levantado a la cruz a ver si se logra que se entienda esto la cruz es el punto más bajo y es el punto más alto en la cruz es donde se le da la vuelta a lo alto y lo bajo ponle cuidado porque porque tratemos de ubicar en este sencillo esquema donde está lo alto y lo bajo y en lo bajo está la tierra y en lo alto está el cielo y en la tierra están los signos y en lo alto están los significados tratemos de ubicar en este esquema donde queda la cruz resulta que la serpiente fue levantada el hijo del hombre es levantado pero en el momento en que el hijo del hombre es levantado en la cruz es el momento del máximo dolor es el momento de la máxima traición es la hora de las tinieblas es el momento más oscuro es el momento más bajo el momento más bajo en el sentido del momento en el que la carnalidad manifiesta su límite absoluto y el pecado muestra toda su fuerza el momento más bajo es la cruz entonces cuando Cristo es levantado es bajado si esa frase se entiende cuando Cristo es levantado a la cruz llega al punto más bajo a la humillación máxima acuérdate el pasaje de San Pablo de la kénosis se humilló a sí mismo tomó la condición de esclavo pasó por uno de tantos y así en obediencia se sometió a la muerte y muerte de cruz es un descenso pero es un descenso que se da en un ascenso entonces cuando Cristo cuando Cristo está en lo alto cuando aquí está Cristo crucificado en lo alto Cristo está en lo alto en la cruz tenemos la peor humillación de Cristo es lo más bajo pero él ha sido levantado está en lo alto en la cruz lo más bajo queda lleno de Cristo de la señal de su amor lo más alto queda lleno de Cristo lleno de Cristo por el significado por lo que él revela de su amor en la cruz lo alto y lo bajo se pegan cuando es levantado llega a lo más bajo y cuando es humillado muestra lo más alto creo que ahí lo pude decir repito esa frase en la cruz cuando es levantado llega a lo más bajo porque es lo más humillante de su misión en la cruz cuando es levantado llega a lo más bajo pero en la cruz cuando es humillado llega a lo más alto es ahí donde se manifiesta plenamente su misión es ahí donde él nos conquista a todos donde nos logra a todos entonces fíjate esa complejidad hermosísima entre lo alto y lo bajo en lo bajo están las señales en lo alto están los significados cuando Cristo es llevado a lo alto en la cruz llega a lo más bajo lo más humillante de su misión pero cuando Cristo llega a lo más humillante de su misión llega a lo más alto de su tarea esto que quiere decir quiere decir que lo alto y lo bajo se han llenado de Cristo en el momento de la cruz que es en la cruz donde la bajeza nuestra la bajeza de nuestra condición carnal que es la condición carnal a mí me encanta repetir la condición carnal la condición carnal es que a uno le gusta sentirse seguro cómodo y con la gente que a mí me gusta yo voy a buscar mi seguridad mi comodidad y mi gente los que piensen como yo los que sean como yo los que se rían de mis chistes los que lloren cuando yo lloro los que sean solidarios conmigo y uno está aprisionado en la carne en sentirse seguro por las riquezas por los conocimientos por el dinero por el abolengo por lo que sea por los apellidos hay lugares donde los apellidos son importantísimos por favor yo tengo unos apellidos que son difíciles de pronunciar por consiguiente por consiguiente yo en mis apellidos me siento seguro carne pura carne ese es el abolengo la raza la salud las ideas la virtud pasada la gente que me quiere el aplauso que me dan las riquezas que tengo la lista es bien larga bien larga pero la condición carnal siempre es la misma la condición carnal que es la búsqueda permanente que uno tiene yo busco mi seguridad mi comodidad y mi gente por eso fíjese como los tres votos en realidad son una crucifixión de la carne yo busco mi seguridad mi comodidad y mi gente mi seguridad no porque tengo votos de obediencia eso que quiere decir que no tengo asegurado el futuro según mis ideas y mis planes la obediencia crucifica la carne porque entonces en donde queda mi seguridad yo estaba muy seguro en mi trabajo allá en Villavicencio cuando me desaseguraron y me dijeron no usted tiene que ir por allá a Irlanda a estudiar y mi seguridad crucifíquela su seguridad queda crucificada que más dijimos mi comodidad la comodidad queda crucificada con la pobreza la sobriedad propia de la pobreza y el hecho de que los bienes sean en común crucifica la comodidad además de que el voto de pobreza debe estar unido no solo a la sobriedad sino a una genuina experiencia de penitencia sin eso la vida religiosa está incompleta entonces fíjese la seguridad queda crucificada con la obediencia la comodidad queda crucificada con la pobreza y mi gente queda crucificada con la castidad ¿qué es lo que buscan aquellos que tienen su pareja su familia? pues esta es la mujer o este es el hombre con el que yo quiero estar entre tanto hombre que hay este policía es el que realmente me llena entonces yo con mi policía o carnicero o abogado o matemático yo con mi hombre con ese es con el que quiero estar yo con mi gente se renuncia a veces a la pareja pero uno sigue escogiendo a su gente está faltando a la castidad claro una persona puede renunciar perfectamente al ejercicio de la genitalidad renuncia perfectamente a tener una pareja pero luego está escogiendo yo solo me meto con estas personas solo existen para mi estas personas los demás son como agua hirviendo para un gato no me meto con ellos yo no me meto con ella ella no se mete conmigo allá ella aquí yo no hay ningún problema entonces según eso pues la carne queda crucificada en el momento en el que se hace un voto de castidad porque entonces ya no es mi gente es aprender a amar de un modo mucho más amplio por supuesto que siempre hay unas u otras mayores afinidades esas no van a desaparecer pero no son las afinidades las que marcan mi vida entonces fíjate como esas tres esos tres aspectos de la carne quedan quedan crucificados con los tres votos mi seguridad mi comodidad y mi gente obediencia pobreza castidad lo peor lo peor que es lo peor en la biblia la imagen del pecado cual es la serpiente lo mejor que es lo mejor que tiene la biblia dios en nuestra carne el emmanuel fíjate que versículo tan extraño ese así como la serpiente fue levantada es decir así como lo peor así también lo mejor esa es otra parejita que podemos poner aquí lo peor y lo mejor porque hay que poner esa pareja lo peor lo mejor porque hay que ponerla porque la carne para encarcelarse trata de quedarse solo con lo mejor yo solo me quedo con la gente que me trata bien lo mejorcito la ropita limpia yo no me meto con cualquiera yo me meto con la gente que está a mi nivel que está a mi gusto uno trata de buscar lo mejor el que me trata lo mejor el que me quiere mejor uno quiere quedarse con lo mejor y mira lo que dice Cristo la serpiente recibió este tratamiento lo peor recibió este tratamiento el hijo del hombre que es lo mejor recibe este tratamiento el mismo la serpiente levantada en alto en el madero el hijo del hombre levantado en alto en el madero eso que quiere decir que la cruz revienta la lógica de la carne la cruz hace estallar en mil pedazos la lógica de la carne porque la lógica de la carne es yo solo me quedo con lo mejor y ahora que vas a hacer ahora que lo mejor ha recibido el tratamiento de lo peor como un signo ojo ojo con esto lo mejor ha recibido el tratamiento de lo peor lo mejor ha recibido el tratamiento de lo peor como un signo El gran signo es ese, que el más bello de los hombres es aquel que lo vimos sin aspecto atrayente, desfigurado, no parecía ni siquiera humano. Lo mejor ha sido tratado como lo peor. El hijo del hombre ha sido tratado como la serpiente. Dice San Pablo, me parece que en 2 Corintios, él se hizo pecado, se hizo pecado. Lo mejor ha sido tratado como lo peor. Esto revienta la lógica de la carne, porque la lógica de la carne es lo mejorcito con lo mejorcito y lo peorcito con lo peorcito. Entonces, nosotros, que somos de apellido de difícil pronunciación, nos juntamos con los otros que tienen grandes apellidos. Lo mejorcito con lo mejorcito. Los inteligentes no hablamos con cualquiera. Los inteligentes hablamos con la gente muy inteligente. Nosotros los ricos no vamos a cualquier sitio. Nosotros vamos al club donde están los demás ricos. Incluso eso se nota en el aspecto físico. Es muy interesante ver cómo la gente bonita trata de agruparse entre ella. Eso se nota mucho en la adolescencia y en la juventud. Todas las bonitas tratan de andar juntas, porque qué tal se me pegue la feura de esa otra, entonces eso se nota en las redes sociales. La red social más grande del mundo en internet se llama Facebook. Entonces, uno se da cuenta en las fotos que pone la gente en Facebook, cómo se juntan todas las bonitas, todas las caritas bonitas, todos los cuerpecitos bonitos. Aquí estamos todas nosotras las realmente bellas, estamos aquí. Estamos pasándolas muy bien, porque somos tan bonitas. Y luego entre ellas se acarician el ego. Entonces, una pone una foto. De inmediato todas las amiguitas. Qué linda que quedaste, querida. Estás preciosa. Estás muy bonita. Luego la otra pone su foto. Entonces, ahora le toca a esta decir, tú también estás muy linda. Si yo te quiero mucho, yo también te quiero. Ay, cómo nos queremos. Eso es pura carne. No necesariamente que haya atracción sexual ni nada de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa manera de juntarse lo mejor con lo mejor, ¿no? Pero Cristo en la cruz es lo mejor sufriendo el tratamiento de lo peor. Y entonces, ¿cómo así que el más bello de los hombres, en cuyos labios se derrama la gracia, ahora lo veo y su aspecto ni siquiera parece humano? Eso despedaza la lógica de mi carne. Creer. ¿Qué es creer? Es aceptar. Fíjate lo que dijo Cristo. No aceptáis nuestro testimonio. Le repito otra vez. Creer es aceptar el signo. Creer no es pujar. No es una especie de puja mental. Tengo que hacer de cuenta. Yo no entiendo, no veo nada, pero aquí voy a hacer de cuenta. No es un ejercicio de concentración mental. No es un esfuerzo cerebral. El único esfuerzo es el esfuerzo de descubrir, de apreciar, de agradecer, de entender los signos. Creer es aceptar. Entonces, no creer que es rechazar. No aceptar. Ese es importante. Creer. Nos va acabando el espacio, pero alcanza a caber. Creer es aceptar. No creer es rechazar. ¿Aceptar qué? Los signos. ¿Rechazar qué? Los signos. Vamos llegando al final de este texto. Son sólo 21 versículos, ni siquiera es todo el capítulo tercero. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea, tenga por él vida eterna. El tema era la vida. Eso fue lo que le dijo Cristo antes, ¿no? El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de lo alto? Creyendo. ¿Cómo llega uno a creer? Aceptando los signos. ¿Cuáles son los signos? Los signos son Cristo, la cruz de Cristo y los de Cristo. Esos son los signos. Si le doy atención a los de Cristo, fundamentalmente los santos. Si le doy atención a la predicación de la iglesia. Si le doy atención a Cristo. Si sobre todo le doy atención a la cruz de Cristo. Si mi mente, si mi corazón, si mis ojos están prendados de la cruz de Cristo. Entonces, acepto y entonces creo y entonces tengo vida nueva. Eso es nacer de nuevo. Y viene la frase más famosa. Tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único. ¿Qué es dar al Hijo único? Que el Hijo que estaba en lo alto, ha venido a lo bajo. Y que el Hijo que estaba en lo bajo, ha aceptado subir a lo alto de la cruz. Porque lo alto de la cruz es lo más bajo de la humillación. Ese es el dar del Padre. Dio a su Hijo es al mismo tiempo la encarnación y la crucifixión. Dios Padre nos ha dado a su Hijo con la encarnación. Dios Padre nos ha dado a su Hijo con la crucifixión. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Efectivamente, el que cree tiene vida. Ya nos lo había dicho el versículo anterior. Dios no ha enviado al mundo. No ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Otra pareja. Otra pareja. Juzgar. Juzgar y salvar. Esa pareja es interesante. Porque esas dos palabras tienen que ver con el mal. ¿Qué quieres hacer tú con el mal? ¿Qué es juzgar? Juzgar en el lenguaje de la Biblia es... No es hacer un discernimiento. El juicio no es un discernimiento. Juzgar es pasar sentencia, pronunciar sentencia. Caso juzgado. Cuando decimos en español caso juzgado es como si dijéramos ya se pronunció sentencia. Caso juzgado. El uso que le damos al participio juzgado es el uso que tiene el verbo juzgar en la Biblia y sobre todo en San Juan. Juzgar es pasar sentencia, pronunciar sentencia. Por consiguiente es castigar el mal. Salvar que es salvar que es salvar es quitar su poder al mal, es erradicar el mal. Entonces, Cristo define su misión de esta manera. Yo no he venido a juzgar sino a salvar. ¿Quién es el que juzga? Moisés. El que no cree en mí ya tiene uno que lo juzgue. Moisés, dice en otro pasaje. Es decir, la ley de Moisés sirve para castigar el mal. No sirve para salvar el bien. Si uno llega a entender eso, me parece que entiende bastante de lo que viene a ser Cristo. Ojo con la diferencia entre este juzgar y este salvar. Le doy esta otra comparación. Juzgar es la actitud del que busca. Busca al culpable para castigarlo. Salvar es la actitud del que busca una solución. Para moverse, para seguir adelante. La ley de Moisés es típicamente juicio. El que haga esto, denle duro en la cabeza con una piedra. Duro. Procure estallarle ese cráneo duro. Denle duro a la cabeza. Esa es la ley de Moisés. La cantidad de cosas que se castigan apedreando. No sé dónde sacaban tanta piedra. Pero todo es apedrear, apedrear, matar. Con un buen propósito. Limitar el mal. Ponerle una barrera al mal. Cristo dice, yo no he venido para ponerle una barrera al mal. Yo he venido para erradicarlo. Por eso, la diferencia entre juzgar y salvar. Que esta es una diferencia nuestra. Oiga, ¿la carne qué quiere? La carne quiere juzgar. Es que usted no la conoce, padre. Es que, ay, yo sí la conozco. Eso sí. Quiere juzgar. La carne quiere juzgar. La carne quiere el castigo. El desquite. La venganza. Eso es lo que quiere la carne. Que se castigue. Que se le dé duro. Dele duro. 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 Eso es lo que quiere la carne. El castigo. Que se pronuncie la sentencia y que se cumpla. Eso es lo que quiere la carne. Juzgar. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? Salvar. Mientras que hay gente que busca siempre al culpable, hay otros que buscan siempre la solución. ¿Tú de qué lado estás? Cada uno tiene que responder. Porque uno, muy a menudo, está del lado de la carne y del juicio. Y uno lo que quiere es encontrar al culpable. Y luego un castigo ejemplar. Que satisfaga mi carnalidad. Por fin vi el ojo afuera. Ahora sí. Ahora sí. Ya se hizo justicia. Ojo por ojo. Ahora dele duro, sacale esa muela. Dele duro, duro, duro. Túmbele. Túmbele ese diente. Eso. Eso. El chorro de sangre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ya estamos de acuerdo. Esa es la carne. Es el ojo por ojo. Es la compensación. Es la revancha. Es el desquite. Esa es la carne. Es el juicio. Yo no vengo a juzgar, dice Cristo. Yo vengo a salvar. Yo vengo a encontrar un camino de solución. Y vengo a proponer un camino de solución. Y el camino que vengo a proponer soy yo mismo. Yo soy el camino. Esto es de una profundidad. Tener vida eterna. La vida eterna. Es. La vida sin eón. La palabra eterno. Por lo menos en el Evangelio de Juan se dice. Ayona. Eistón Ayona. Eso es. Para siempre. Por los siglos de los siglos. Esa es la vida eterna. La vida sin condición y sin límite. Es muy hermosa la expresión griega. Porque hace referencia a que no hay ningún límite. Cuando uno piensa en eternidad en nuestra lengua. Uno piensa sobre todo en duración ilimitada. O sea, sin límite de duración. Pero realmente la expresión griega es más hermosa. Porque no dice únicamente sin límite de duración temporal. Sino sin ningún límite. Sino sin ningún límite. Sin los condicionamientos. Sin las ataduras. La vida está atada. Está constreñida. La vida de la carne. ¿Te acuerdas que dijimos que la carne está encarcelada? La vida de la carne está encarcelada. Eso se nota muy bien en el amor. ¿Yo a quién puedo amar? A mis amigos. Porque acuérdense. Yo voy por mi... ¿Cómo era? Mi seguridad. Mi comodidad. Y mi gente. Entonces yo no puedo querer a cualquiera. ¿Por qué lo voy a querer a usted? Usted no es de mi gente. No tengo por qué quererlo. El racismo es la cosa más carnal del mundo. Está muy negro. Olvídese que lo voy a querer. Además de negro, feo. Fuera un negro bonito, lo pensaba. Un negro feo. Gordo. Yo gente gorda, no quiero. Yo gordo, no quiero. La vida de la carne está llena de limitaciones. Yo no amo a cualquiera. Yo no ayudo a cualquiera. Yo no perdono a cualquiera. Usted no crea que yo le voy a tratar así. No. No, no, no. Yo le hago un favor al que me haga un favor a mí. Claro. Yo no le voy a hacer un favor a cualquiera. Perder tiempo con usted. No, no, no. Yo no doy puntadas sin dedal. Yo sé a quién le hago el favor. Yo sé a quién quiero. Yo invito a los que luego me inviten. ¿Te acuerdas de ese pasaje del Evangelio? ¿Qué mérito tenéis, no? Fíjate que San Juan tampoco es tan distinto, por supuesto. No podía ser distinto de los otros Evangelios, ¿no? Solo que Él dice las cosas de otro modo, con una profundidad y con una riqueza impresionantes. Yo no voy a querer a cualquiera. ¿Querer? ¿Por qué voy a quererlo? No, usted no tiene por qué quererlo. Usted no es de los míos. Usted no me aporta nada. ¿Yo por qué lo voy a querer? Esa es la carne. Entonces, la vida eterna es la vida sin límites. Es la capacidad de amar más allá de que la gente se lo merezca o no se lo merezca. O sea, la vida eterna ya empieza aquí. No hay que esperar a que lo lleven a uno al mausoleo. ¿Quién cree en ti, Señor? No hay que esperar a esa melodía para que empiece la vida eterna. La vida eterna ya empieza. Por supuesto que es victoria sobre la muerte. Por supuesto que vida eterna significa más allá de la muerte, claro. Eso está clarísimo. Pero no solo es eso. Es vida que ya empieza. Es vida más allá de la prisión de tus pensamientos. Esa es vida eterna. Tiene vida. Esa es la vida que viene de lo alto. Mire, vida de lo alto. Vida del Espíritu. Vida eterna. Eso es lo mismo. Demos gracias a Dios por este pasaje. Leamos las últimas. Los últimos versículos. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El que rechaza las señales de Dios se queda sin lo que Dios quería decirle, sin la palabra de bendición que le traía. El juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz. No creéis en que no creéis en nuestro testimonio. Y ahora dice, el rechazo está en aborrecer la luz. Ahí hay una enseñanza muy grave. No se puede permanecer en la lógica de la carne sin pecado. Tarde o temprano, la lógica de la carne lleva al pecado. Tarde o temprano. Y por supuesto, esas obras malas, de las que uno no puede desprenderse y de las que uno no quiere desprenderse, hacen que aborrezca la luz. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque están encarcelados en la mentalidad carnal. Sus obras son malas. Pero aman sus obras malas. Les gustan sus obras malas porque son las suyas. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Todavía habría que decir más cosas. Hay más detalles. Esto no acaba. Pero por ahora nos vamos a despedir de ese texto. Tenemos abundante material en sólo 21 versículos. Todo un libro. Se puede escribir con esto. Todo un libro. Y es toda una escuela de vida espiritual. Ahí está la conversión, la virtud, la santidad, el poder de Dios, la obra de la gracia, el lugar de la cruz. Todo eso. En 21 versículos. ¿Cómo pudo Dios darle tanto a una sola persona? Bendito sea. Bendito sea porque Él no se quedó con eso, sino nos lo compartió. Por eso podemos aprovecharlo. Si somos sensibles a los signos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mujer a Dios, en el 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 Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Mujer a Dios, en el Espíritu Santo. Gracias.